Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. El ejercicio mejora el sistema linfático. Si el ejercicio mejora el sistema linfático, el ejercicio mejora nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema contra las enfermedades. ¿Por qué? Porque el sistema linfático pertenece o es una franquicia del sistema inmunológico o sistema de defensa contra las enfermedades, así se llama, sistema inmune, el immune system o sistema contra las enfermedades. El sistema linfático es un sistema de limpieza de nuestro cuerpo. Por eso es que pertenece a los seis sistemas de eliminación cuando hacemos la desintoxicación. Ustedes saben que la desintoxicación, cuando hacemos una desintoxicación de colon, en realidad no solamente estamos haciendo una desintoxicación de colon, estamos haciendo una desintoxicación de los seis sistemas de eliminación de toxinas, que son el colon, el hígado, piel, pulmón, riñones y sistema linfático. Los voy a volver a repetir. Los seis sistemas de eliminación de toxinas, de residuos, de desechos, eliminación de basura de nuestro cuerpo son colon, hígado, piel, pulmón, riñones y el sistema linfático. El sistema linfático es un sistema, ya ustedes saben que es un sistema de drenaje de mangueras, donde circula un líquido que se llama linfa, que es un líquido amarillo que transporta grasa, transporta toxinas, transporta venenos y que esas toxinas, esa mugre, ese sucio, a través de ese líquido que se llama linfa, se filtra. Es como decir colar, filtrar, filtrar toda esa linfa a través de los ganglios linfáticos. O sea, que los ganglios linfáticos pertenecen al sistema linfático. Las amígdalas, por ejemplo, son ganglios linfáticos grandes, tenemos también aquí en las axilas, en el cuello, tenemos muchos ganglios linfáticos aquí, también en la ingle, en la pelvis. En todas partes tenemos ganglios linfáticos en alrededor de los intestinos adentro. Entonces, la linfa circula a través de los vasos linfáticos y filtra ese líquido en los ganglios, ¿ok? O sea, los ganglios prácticamente son como retenes, son como toles, ¿ok? Donde se le piden los papeles a todo el mundo que pase por allí. O sea, es como un control de migración. Estamos controlando el paso de toda persona, de toda toxina, de toda célula que pase por allí. O sea, es un sistema de vigilancia. O sea, que es filtrado a través de los ganglios, ¿ok? Y ese líquido tiene que ser filtrado porque ese líquido va a desembocar a la sangre y ese líquido tiene que ir limpio porque si pasa a la sangre, pasa sucio, entonces viene el problema. Alergias, todos los problemas que pueden acarrear el paso de sustancias tóxicas a nuestra sangre porque nuestra sangre va directo a nuestras células, entonces vamos a intoxicar nuestras células. Entonces, miren la importancia que tienen los intestinos intestinos en el sistema inmune y los intestinos en el sistema linfático. O sea, que si nosotros limpiamos los intestinos, estamos prácticamente haciendo que el sistema inmunológico trabaje mejor porque estamos eliminando la basura del sistema linfático y el sistema linfático, como ya les dije, que no tiene presión, no tiene motobomba que lo impulse, o sea, no tiene una presión como la presión arterial que tiene 120, 120, 80 milímetros de mercurio, entonces esa presión impulsa la sangre a través de todo el cuerpo, pero la linfa no. Entonces, ¿quién? ¿Quién mueve el sistema linfático? Lo mueve el ejercicio, la contracción muscular. Nosotros ordeñamos, oye bien, exprimimos los vasos sanguíneos, es con el movimiento, ¿ok? Con la actividad física. Estamos haciendo, cuando estamos contrayendo músculo, estamos haciendo compresión sobre esos vasos linfáticos y la linfa se mueve. Por eso es que entre más ejercicio hagamos, mejor se nos mueve el sistema linfático, mejor funciona la limpieza intestinal, ¿ve bien? Porque mejora también la circulación de la sangre y por lo tanto se mejora el sistema inmunológico. Cuando hacemos ejercicio activamos el sistema inmunológico. Fíjense en la importancia del ejercicio y la mayoría de las personas en este momento pues se quedan en su casa comiendo, engordándose y eso es lo peor. La comida engorda y la comida enferma, ¿ok? Especialmente la comida chatarra, la comida que no tiene nutrientes, la comida que no nutre, o sea la comida que no es sana. Entonces nosotros tenemos que vigilar en realidad cada vez que nosotros vamos a introducir comida a este cuerpo, esto es un templo. Entonces recordamos que tenemos que meter comida sana, comida orgánica, comida fresca, comida viva, ¿ok? Porque la mayoría de los alimentos que las personas comen son alimentos muertos. Yo le llamo alimentos muertos aquellos alimentos que son procesados, refinados, que no tienen nutrición. Entonces fíjense la importancia del ejercicio. El ejercicio es lo único que mueve el sistema linfático. Entonces si movemos el sistema linfático se mueven mejor los intestinos. Recuerda que el sistema linfático nace el 80, el 90 por ciento en los intestinos. O sea que si limpiamos los intestinos, descongestionamos el sistema linfático. Acuérdate que el sistema linfático transporta grasa. Entonces si empezamos a consumir alimentos fritos, azúcares refinadas, harinas refinadas, vamos a hacer que el sistema linfático, la linfa sea más lenta. Fluye mucho más lento, se estanca mucho más fácil. Entonces aunque a pesar de hacer ejercicio, esa contracción muscular le va a costar mucho trabajo mover ese líquido que se llama linfa. Así que recuerda, oíste, el ejercicio mejora el sistema linfático. Y si quieren ver mis videos, mis 4000 videos, por favor, ves a mi página web www.dr.alejandrocegebre.tv Se la voy a mostrar para que la vean mejor. www.dr.alejandrocegebre.tv Esa es mi página web donde usted se suscribe y va a ver, y va a tener la capacidad de ver mis 4000 videos que desaparecieron de YouTube y mis otros nuevos videos con nueva información. www.dr.alejandrocegebre.tv www.dr.alejandrocegebre.tv Ahí va a tener capacidad de usted ver mis 4000 videos. Muchas personas están preguntando por mis videos, pues ahí va a tener la capacidad de verlos. Dr. Alejandro Cegebre, si quieres más información, comuníte y jacate con nuestros teléfonos. Whatsapp 300-390-6262 y 300-389-0052. Y comunícate a los teléfonos internacionales 561-594-7885 y 561-247-9282. Te lo dice el Rey del Coro. Suscríbete a mi página web www.dr.alejandrocegebre.tv. www.dr.alejandrocegebre.tv y vas a tener la capacidad, la oportunidad de ver todos mis videos. Te lo dice el Rey del Coro.